Bueno, la historia de esta arranca hace 17 años, en el 2001, cuando mi mamá le hizo una denuncia por abuso sexual a mi papá, y bueno, ahí arrancó todo el tema judicial, que después, seis años después, en 2007, finalmente lo terminaron condenando, sin haber pruebas reales, porque fue así, y bueno, ahora ya pasaron 12 años de ese momento, él estuvo prófugo durante todo este tiempo, y ahora, por suerte, ya la causa prescribió y mi papá es libre. ¿Qué edad tenías vos y tu hermana cuando se realizó la denuncia por abuso? Yo tenía seis años y mi hermana en ese momento tenía tres. ¿Y qué recuerdo tenés vos, Mariana, de ese momento? No, no, yo la verdad que tengo poco y nada de recuerdos, siempre tuve recuerdos, bueno, lindos recuerdos, así como mi papá, muy lindos recuerdos, nunca tuve un mal recuerdo de nada que haya pasado, y sí lo que fui recuperando con el paso de todo el tiempo, que ahora digamos, son recuerdos de lo que había pasado, de cómo mi mamá logró que mi hermana y yo declaráramos que todo eso había pasado, y bueno, que fue lo que finalmente hizo que a mi papá lo condenen. ¿Qué hacía tu mamá? ¿Les hablaba a ustedes? ¿Les repetía lo que tenían que decir ante un juez? Sí, sí, ella, por ejemplo, el recuerdo más claro que tenemos mi hermana y yo es del momento del juicio, en el 2007, un mes antes de que empezara el juicio, mi mamá nos sentaba, mi hermana y a mí, y nos decía todo lo que teníamos que decir, y después nos hacía repetirlo, nos iba preguntando, y nos hacía repetir todo lo que teníamos que declarar, y bueno, no nos podíamos equivocar, digamos, si te equivocabas, mi mamá era bastante violenta, así que bueno, imagínate, en ese momento teníamos 12 y 9 años. ¿Y ustedes nunca se preguntaron el por qué de todo esto, Mariana? Principalmente ya teniendo 12 años, si los recuerdos que tenías vos y tu hermana eran buenos hacia tu papá. Lo que pasa es que cuando yo tenía 12 años, yo hablé con mi psicóloga, en ese momento era Mónica Galar, yo le dije a la psicóloga que no tenía ningún recuerdo, y la psicóloga lo único que me dijo es que yo no tenía recuerdos porque los podría haber bloqueado y que tenía que declarar todo lo que mi mamá me dijera porque ella era la que sabía. La realidad es que en ese momento con mi hermana vivimos, la verdad que una vida horrible, llena de violencia, pero lo que terminó pasando es que como éramos chicas, naturalizamos todo, y no, no había manera de preguntarse por qué estaba pasando eso en ese momento. Después sí, cuando fuimos creciendo nos empezamos a dar cuenta de las cosas y ahí nos empezamos a replantear. Y contanos cómo fue ese reencuentro. Fue hermoso, fue muy emotivo. Bueno, yo llegué el sábado, mi hermana llegó el martes. Obviamente, yo lloramos un montón, nos dimos un abrazo re largo después de tantos años, y lo pasamos re lindo. Estuvimos juntos 14 días, y paseamos, hablamos un montón de cosas, cenamos juntos, todas cosas que durante estos años no pudimos hacer. Más allá de que, bueno, el tiempo es irrecuperable. ¿Vos sentís eso? Que el tiempo es irrecuperable, que le arrancaron el tiempo a tu papá y a ustedes. Y sí. Sí, sí, nos arrancaron el tiempo y también los mejores años de nuestra vida, digamos. Con mi hermana pasamos todo, o sea, la infancia, la adolescencia, todo eso sin él. Sin él, sin mi hermano, y sin la familia de él. Solas, con tu mamá, y en un clima de violencia. Con mi mamá, en un clima de violencia. Por último, ¿por qué decidieron hacerlo viral? ¿Por qué decidieron escribirlo de esa manera y exponerlo de esa manera? Y esa fue, más que nada, una decisión mía y de mi hermana, porque necesitamos que todos sepan que mi papá es inocente. O sea, no es ni venganza, ni odio, ni nada hacia mi mamá. Que, bueno, obviamente a ella todo esto le pega, porque todos saben quién es ahora. Pero la realidad es que es porque necesitamos que sepan que mi papá es inocente y que estuvo prófugo un montón de años y que fue condenado por algo que no hizo. Gracias. 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 Gracias.